Son varios los mini PCs que han pasado ya por el canal y hoy toca al último de Chewy, el Hero Box. ¿Aportará algo nuevo? Este vídeo lo ha patrocinado la tienda de claves baratas cdkoffers.com En esta tienda online podremos encontrar claves para muchos productos y juegos, pero lo que realmente me interesa a mí son las claves de Microsoft Windows 10 Pro. A veces, como vimos en el Ryzen que os enseñé en el canal, los equipos vienen sin sistema operativo. Y una licencia de la página de Microsoft ronda los 250 euros, más que muchos ordenadores. Así que aquí es donde entra en juego cdkoffers y sus licencias OEM. Comprarla es tan fácil como ir al enlace que os dejo en la descripción, añadir al carrito, bien sea Windows 10 Pro o Home o uno de los paquetes o bundles que vienen junto a Office. Aplicáis el código de descuento del 25% que os indico abajo, TQ20, y por apenas 13 euros tendremos lista una licencia totalmente genuina y operativa de Windows 10 Pro. Y además la tendremos al momento. Nada de esperar durante horas a que sea horario laboral en otro país y el vendedor de turno nos la mande. Aquí se consiguen al instante y automáticamente. Y ahora sigamos con el vídeo. Ya tuve el Chubi G-Box, un equipo que es prácticamente un gemelo de este, pero lo cierto es que me lo cargué por un error estúpido con las prisas. Lo conecté a una fuente de alimentación USB-C de otro equipo, al puerto USB-C, y murió al instante. Cosas que pasan. En esta ocasión tenemos un equipo que monta un Intel N4100, 8 GB de DDR4, 180 GB de SSD, Wi-Fi AC, Bluetooth 4.2, puerto Red Gigabit, y dentro ranura SATA 3 para incluir un posible disco de 2,5. El equipo viene con una fuente de alimentación externa que proporcionará 12 voltios a 2 amperios. Además un soporte para colocarlo en un monitor con agujeros VESA por detrás, por si queremos ocultarlo, cosa que recomiendo. A nivel materiales, el mini PC conjuga plástico y metal, por ejemplo todo el perímetro, todo el lateral es metálico, y la zona inferior y superior de plástico. En esa zona inferior es donde vemos la ranura para colocar el soporte para colgarlo en un monitor. Dispone de muchos puertos, desde un USB-C, dos USB-C 3.0, ranura microSD, otros dos USB-C, pero esta vez 2.0, jack, puerto Gigabit, HDMI y VGA. Es bastante compacto, y como vemos es exactamente igual que su hermano G-Box, es prácticamente el mismo equipo. Mismos chasis, mismos puertos, mismo prácticamente todo. Intentaré no cargarme este. Como decía, muy compacto, 19 cm x 14 x 3,5 cm. En cuanto a seguridad física, no dispone de cierre Kensington, que en los mini PCs, pues sí que suele estar presente por la facilidad de robarlos. Son muy pequeños y es muy fácil quitarlo y llevártelo. Viene con Windows 10 Home instalado y activado, por lo que el tema de licencia no debe preocuparnos, salvo que queramos meterle Windows 10 Pro. El hecho de tener Home en vez de Pro, pues nos eliminará la posibilidad de cifrar los discos de forma nativa con BitLocker. Tenemos que acudir a herramientas de terceros como Veracrit. En este caso disponemos de puerto Gigabit Ethernet, cuyo uso siempre es más recomendable que el Wi-Fi. Pero si optamos por este último, deberemos saber que al montar el Intel 3165 tendremos limitada la velocidad a 433 Mbps. Como vemos en las specs de este chip, mucho mejor los 1000 Mbps del puerto RJ45. En cuanto a la RAM, los 8 GB vienen en 4 chips soldados en placa. Los ponemos de dual channel, no es ampliable. La velocidad de la misma es solo de 2133, no 2400 como anuncian. El rendimiento es muy bueno para el precio del equipo. Es un celedón N4100 de 4 núcleos y da lo que da. Pero en términos de ofimática y navegación es muy correcto. Son equipos para esto. En ventanas más cargadas de la cuenta como YouTube se trabará algo al cargarla. Pero una vez que pongamos el vídeo puede con cualquier tamaño y cualquier codificación. También con vídeos H.265. De hecho, podremos ver vídeos o películas a la vez que trabajamos con él, con Office o con cualquier otra cosa. Es muy adecuado para esto. Cuando os cuente el setup que tengo yo en casa, pues más de uno se sorprenderá. Espero poder enseñároslo pronto. Si acudimos a Benchmark, bueno, en Geekbench vemos que da unas cifras casi iguales al VMAX y 13. 1825 en un solo núcleo y 5531 en multinúcleo. 4 núcleos tiene este procesado. Aunque su finalidad no son los juegos, sino la ofimática. Se atreve con motores gráficos antiguos como el de Half-Life 2, donde en Full HD es hasta jugable. Y si pasamos el test de rendimiento nos ofrece unos dignos 43 FPS en esa resolución Full HD. Si nos ponemos chulitos y metemos el Tomb Raider, pues habrá que bajar y bajar y bajar resolución y detalle para acercarnos a algo mínimamente jugable y aún así pues no lo conseguiremos. El disco SSD que trae es un Intel de 180 GB de capacidad y según sus specs oficiales hasta 540 MB por segundo de lectura y 490 MB en escritura secuenciales. En mis diferentes pruebas he obtenido una media de 545 en lectura, que está muy bien, y 335 en escritura, que no está tan bien si nos fijamos en las specs. En cuanto a la cobertura inalámbrica, bueno, dispone de Bluetooth 4.2, la cobertura ha sido correcta en toda la casa. Y el chip Wi-Fi que es el 3165, que es dual, en la banda 5 me ha dado muy buenas cifras, rondando la mitad o más de la velocidad de mi fibra de 100, lejos del router. Así que muy bien aquí. En cuanto a los puertos, lo más reseñable es la inclusión de un USB-C y de este, lo más reseñable es que he sido incapaz de sacar vídeo por él. Solo datos, así que un USB-C a medias. Pero mejor esto que nada, claro. He dicho a medias, no se os ocurra conectar ahí alimentación porque yo me cargué la anterior así. Cuarta emisiones es un equipo que viene refrigerado de forma pasiva, solo con disipador, por lo que no tiene ventilador y es silencioso 100%. En cuanto a calentamiento, en el uso normal no se calienta. Como veremos luego, se puede jugar con la alimentación de la CPU, el voltaje de la CPU de la BIOS. No lo recomiendo porque, por ejemplo, si le metemos chicha en 3D se calienta lo suyo y luego veremos por qué. Como decía, la BIOS viene desbloqueada y podremos jugar con diversos parámetros, con muchos incluidos el voltaje de la CPU, cosa que no recomiendo. Por cierto, ya viene una cifra más elevada de la que Intel recomienda. Yo la he dejado como está, en 12, porque tampoco me ha parecido en el uso normal que se calentase excesivamente. Pero ojo con lo que hacéis aquí, que os podéis cargar el equipo. Si lo abrimos vemos que es muy sencillo, tiene un puerto SATA 3 para un disco de 2,5 que invita a poner un SSD claro. Y también vemos el SSD de Intel, no tiene mucho más, el chip Wi-Fi y todo bien tapado. Todo integrado para abaratar y simplificar. Antes de daros mis conclusiones, os invito a suscribiros para apoyar este proyecto de canal. Se trata de un equipo mini orientado a no ocupar espacio en una casa. Se mete detrás del monitor y listo, ofrece la potencia que un domicilio estándar necesita. El típico hogar donde los hijos hacen sus trabajos en Excel, Word, PowerPoint y consultan a Wikipedia. Y los adultos pasan las fotos a un disco duro y navegan buscando vacaciones. Aquí los N4100 funcionan muy bien. Incluso podemos hacer pequeñas ediciones de vídeo fotos amateur, pero no más, tampoco os penséis que vais a hacer edición profesional. Me ha gustado en general bastante, salvo tal vez la imposibilidad de sacar vídeo por el USB-C. Una pena. Eso sí, podemos sacar vídeo simultáneo por el HDMI y por el VGA. O sea que si queremos tener dos monitores, podemos hacerlo. Esto está muy bien. Espero que os haya gustado la review y os veo en el próximo vídeo. Bye.